¡Suscríbete al canal! Y finalmente al español, para que todos lo entiendan en casa, nos visita el cantante junto con Laura Miller, que es su prima. Es mi prima y además alumna egresada de mi colegio. ¿Con qué puntaje? ¿Medalla de honor? Con 10.50. 10.50. ¡Aquí está! El regreso de un grande. El cantante enmascarado con su prima hacen... ¡Vos no me querés! ¡Chispa esa! Mirá la fiesta que hay. ¡Toma! El cantante. ¡Digéritela! ¡Oh! Con Laura Miller. Arrancó la locomotora, ¿eh? ¡Sí! Mi prima, la Laura. ¡Vamos! Trabajabas como moza en la barra de un bar. ¡Mi, mi! Cuando te conocí, te levanté, te sacudí, también te cambié, te transformé en una nueva. ¡Sí! Ahora, cinco años después, tenés el mundo a tus pies. El éxito ha sido tan fácil para ti, pero no te olvides que fui yo el que te puso allá arriba y te puedo derrumbar también. ¡Vamos todos! ¡No! ¡Vos no me querés! ¡Mi, mi! ¿Sabés que no creo cuando escucho que no quieres verme? No, es vivo. ¡No! ¡No me querés! ¡Sabés que no creo cuando me dices que no me necesitas! ¡Es tarde para encontrar! ¿Crees que cambiaste tu mente? ¡Mejor que vuelvas a ser quien eras! ¡Vamos, nos vamos a lamentar! ¡No me quieres, nena! ¡No me quieres! ¡Oh! ¡No me quieres, nena! ¡Mimi! ¡No me quieres! ¡Oh! ¡Oh! Trabajaba como moza en la barra de un mar. ¡Sí! Es pura verdad. ¡Linda, linda! Pero siempre supe que iba a encontrar algo mejor. Con o sin ti. ¡Sí! En los cinco años vividos tuvimos buenas y malas. Todavía me amo. ¡Sí! Pero ahora pienso que se puede vivir a mi manera. Supongo que es así. ¡Todo! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vos no me querés! ¡Mimi! ¡Sabés que no creo cuando escucho que no quieres verme! ¡Mimi! ¡No! ¡Vos no me querés! ¡Sabés que no creo cuando me dices que no me necesitas! ¡No te hace tarde para encontrar! ¡Crees que cambiaste tu mente! ¡Mejor que vuelvas a ser quien eras! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Ja! ¡Mira lo que es! ¡Si esta es la alegría! ¡La alegría donde está! ¡Si esta es la alegría donde está! ¡El cantante mascarado! ¡Ja! ¡Vivo! ¡No nos volvimos! ¡Con Laura Miller! ¡No me quieres, nena! ¡Sí! ¡No me quieres, oh! ¡No me quieres, nena! ¡Mimi! ¡No me quieres, oh! ¡No me quieres, nena! ¡Otra vez! ¡No me quieres, oh! ¡No me quieres, nena! ¡Sigue! No me quieres, oh, oh, oh No me quieres, nena Otra vez No me quieres, oh, oh, oh No me quieres, nena ¡Cuándo está! No me quieres, oh, oh, oh ¡Una más! No me quieres, nena No me quieres, nena No me quieres, nena ¡La tributa! No me quieres, oh, oh, oh ¡Cante! No me quieres, nena ¡Vamos todos! ¡Vamos! No me quieres, oh, oh, oh El cantante, todo me quieres, oh, oh, oh El cantante, todo me quieres, oh, oh, oh El cantante, todo me quieres, nena Ha venido aquí a estar con nosotros, con su prima